Toyota, Iberdrola y CaixaBank, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen paralímpicos. Si los grandes lo son es por algo. Por primera vez en muchos años el Illunion se presentó sin ser el favorito, pero como en todos los momentos trascendentales, apeló a su insaciable voracidad. En cuartos de la cuadragésima primera Copa del Rey disputada en la excelente Alquería del Básquet de Valencia, Amiá Balbacete derrotó a Fundación Grupo Norte Valladolid, hace Gran Canaria a Rincón Dental a Mivel Málaga y Bideideac Bilbao a Amphit Vigo. Y la sorpresa relativa se produjo cuando Illunion eliminó a Mideva Extremadura, primer cabeza de serie en su condición de campeón de invierno de la Liga Regular. Ya en semifinales el conjunto madrileño superó al Manchego, vigente campeón de Liga por un claro 75-54 y los vascos a los canarios por un más contundente aún 79-44. En el encuentro de consolación a MIAB se llevó la medalla de bronce con un claro 68-47 antiace y en la gran final Illunion sacó el rodillo para ganar al Bideideac por 75-53 y pulverizar todos los récords. Ya suma 18 Copas del Rey, las nueve últimas consecutivas y acumula 24 medallas en sus 25 participaciones. Toyota, Iberdrola y CaixaBank, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido paralímpicos.